Damos corazoncitos a todos los comentarios, sean buenos o malos. ¿Cómo está pasando todo eso? Créeme que yo lo que intenté hacer, digamos con ustedes, es pues de que por medio de los videos los apoyaban, por una situación de mi mamá, las medicinas, todo eso. Créeme que en lo que he estado aquí he cambiado mucho, mucho de pensamiento. A veces pues mis hermanos, bueno se molestan un poquito, pero ahorita hablé bien con el Omar, hablé bien con el gordo, cómo están las situaciones y todo esto. Entonces como yo te lo dije, si vos te sentís, porque yo te he visto más delgado, o sea estás un poco digamos. Por las preocupaciones, en primer lugar la enfermedad de tu mamá, pues queda que en uno se aflige porque ahorita enfermarse es un lujo, ¿verdad? ¿Verdad? Y es cierto, yo no puse toda la cantidad de piso, pero solamente con reunirlo de mi parte, como sea, uno se aflige. Bueno, va, dejemos eso, pagar sanatorio, las medicinas y ahora ponerle y esperar pues que la cure, o sea es bien complicado. Y aparte ponerle sus problemas que uno tiene en el trabajo y ese problema que me cayó de gratidad, de arrezo, ¿cierto? Entonces creo que no, eso le afecta a uno y ya no hay uno tranquilo. Y como pues uno es diabético también, entre más se altera uno y más vive uno así en apuros, en carreras, es cuando mamá la azúcar se deshina. ¿Verdad? Entonces, al tener la azúcar alta y todo, aunque yo trato la manera de controlarme, pero por la misma, el diario vivir pues las carreras, las penas y todo, entre más alta tienes azúcar va uno perdiendo masa muscular. ¿Verdad? Entonces eso es lo que, lo que me pasó a mí, pero gracias a Dios pues ya con, con, como te dijera yo, con recomendaciones de tu mamá, que estaba de, de Tony. Y yo un doctor pues que tenía que, tenía que ir a consulta y que, y que me, como se llama, que me medicaran, que, como se llama, vitaminas, para otra vez tener la masa muscular. Sí, porque imagínate, yo lo que estaba pensando, pues, eh, ahorita, eh, digamos, de que si vos te sentías muy estresado en el trabajo y que ya no dabas, porque imagínate, levantarte de más, ya no tienen la misma fuerza uno de antes, pues. No, ya no. O sea, pues yo te miraba bien distinto de aquí, unos cinco años atrás, te miraba yo que estabas todavía potente, que, esto y lo otro, ahorita te he visto demasiado delgado, pero como te digo, por todos los problemas que han pasado en la familia, pues, más. Entonces, yo lo que estaba pensando, pues, de que, de que si vos, digamos, así como habíamos hablado en enero pasado, pues, bah, de que si vos ya no te sentís, eh, digamos, que de verdad estás muy cansado para trabajar, mejor que, que, que clavemos conmigo, que no es de todo el día, pues, solo ratitos y vos, general, ¿para qué le voy a pagar a otra gente? Mejor te pago vos, bah. Y vos estás tranquilo, ya no, porque quiera que no, pues vos ya, digamos, ya no tiene uno el mismo, la misma tolerancia con los alumnos, a veces los alumnos son abusivos con, con los profesores. Los alumnos de colegios, como chingan, por ejemplo, para la palabra, entre mejor uno trabaja uno, ellos quieren exprimirlo, y, y para el salario que pagan, ¿verdad? Porque creo que gana más uno con vos, que lo que le pagan a uno en un, en un colegio. Exigen demasiado, como que fueran grandes colegios, y, y, y a la larga pagan una miseria, pues, ¿verdad? Pero ese problema es, digamos, que tal vez se aprovechan de, de uno, de la necesidad. Sí, sí, la necesidad. Bah, entonces, como te digo yo a ti, bah, o sea, si vos te sentís así cansado y todo, digamos, vamos, solo termino a kilómetro en la moto y todo, ya puedo andar con dos en la moto, pues. Pero, yo te puedo decir, bah, como es un video, pero yo sí hablo, ponerle de manera sensata. Como te dijera yo, negocios entre familia, el trabajo entre familia, a veces no sirve, pero si vos consideras que soy útil para vos. La cosa que me apoyas en los videos, pues, que me apoyas en los videos, y, pues, todos modos, ya uno genera, pues, vamos. Como, ahí solamente vos llevarías, como sos de más experiente, llevarías el tema, pues, yo solamente sería, como te dijera yo, como una persona que te apoyara, o que te apoyo, ¿verdad? Sí, porque, es que lo que pasa que la verdad que hasta donde, mira, pues, una de las cosas que hasta donde terminó todo, lo dio a las personas, pues, bah. Porque ustedes que no tenían nada que ver, eh, fue bien complicado, pues, bah. Sí, vos, comentarios malos, nefastos, trampas que nos pusieron, tantas cosas, pero, ponele, no, tú, los días son malos, pues, como dijo aquí la, aquí la, 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 la señorita, la señora que está con nosotros, hay días buenos. Pero, tú, tú, ponele, vos sos el que mandar, bueno, y, ¿cómo serías el jefe, pues, va? Bueno, yo te apoyo, eh, como, hay nada de que sos mi hijo, que no, nada, sea como trabajador, ¿verdad? No, hombre, si, los videos, eh, porque lo que quieres es hacer videos ya profesionales, bueno, bueno, no, sabes, me vas a entender, ah, no, como el Miguel es mi hijo y todo, yo voy a hacer un video así, todo, chafa, ves, o, ponele, cuando vos digas, mira, a grabar, ah, no, ¿cómo es mi hijo? No, no, a eso me refiero yo, de tener uno ya la responsabilidad, ¿verdad? Como que no fuéramos familia, no, que es como una, ¿qué? Una empresa, un trabajo, ¿verdad? Porque la gente, acuérdate, que quiere buenos productos, ¿verdad? No, y ahorita me ha costado levantar, o sea, ahorita, digamos, he trabajado solo, ya, o sea, ya voy para un mes a trabajar solo, ¿verdad? Porque es mi decisión de ya no trabajar con nadie, porque cuesta. Imagínate estar pagando casi ocho mil o doce mil que sale solo de sueldos al mes. Y no se miraba reflejado en las ganancias, pues, prácticamente, sacaba yo solo, solo para, para pagos, y ya para mí no quedaba nada. Imagínate, yo recibía mi pago y solo pagaba salarios. Lo único que tenía así, ¿cómo se llama? Mira, paciencia, pues, como yo soy diabético, pues, tengo que controlarme la sangre, la sangre y el azúcar. Entonces, sí, como me sometería yo, ponerme a, a consulta, ya, como tijera yo, ya especiales, pues, sobre el azúcar. Y estaría yo en consulta y curándome, y también, como tijera yo, colaborando con vos, con tus videos, ¿verdad? O sea, ahorita me voy a, como tijera yo, a someter a, a, a tratamiento, ¿verdad? Eso no quiere decir que no, que yo no, no te haga buenos videos, o no, o, o no, te, como tijera yo, te hable sobre el tema que vos querés, ¿verdad? Pero sí, como tijera yo, y al mismo tiempo voy a estar yo, eh, curándome, ¿verdad? Porque vos, o sea, vos me estás diciendo, esto es pura garra, mira, todo seco. No, es que eso de la diabetes te, 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 te trae abajo vos. Eso de la diabetes es algo bien complicado, ¿no? Y, pues, como te digo, pues, yo, o sea, uno de los, yo, fue el que te dije, mira, a lo mejor, papá, mejor no salgas. O ya no salgan en los videos, porque mucho, a la gente mucho los molesta, pues, va. Y no creas que para mí es algo bonito que lo están criticando ustedes cada rato, pues. Para mí no es algo bonito que los critique, que los, ya, ah, que son unos mentirosos, que sabes, que es otro, no, pues. O sea, el problema fue que, que me pasó un problema en las redes sociales, pues, y, bien fuerte, pero la gente que siempre anda molestando, la gente que no deja en paz. Entonces, créanme que la semana pasada sube con mi mamá, una maltratada, con mi papá, hasta con Nancy. Y una, una, un seguimiento tan horrible, un, sí, una, un perseguimiento tan, tan feo, papá, que a la larga, yo decía, pero ¿hasta cuándo se va a terminar todo eso? Ahí está bien, ahí está bien. ¿Hasta cuándo se va a terminar todo eso? Porque, la verdad que, que sí fue una semana bien complicada. Incluso para vos que un día te quedaste todo el día dormido ahí, papá, levantate. O sea, tampoco vas a caer en depresión, pero sí. No caí, porque ponerle, ¿quién no cae? Pues, uno tiene sus días malos, uno, en un momento dado, eh, todo lo que recibimos de comentarios. Pero, ¿qué ibas a hacer ahí a sol? Más ese problema, así, eh, personal que yo tuve por, parece que por, por baboso, eh, y tanta cosa, eh, más la enfermedad de tu mamá, si uno a veces, como dice tu mamá, si uno ya no da, pues, y cae uno en depresión, pero uno, pero el tiempo se va a quedar uno tirado. ¿Cuál es lo que tiene que levantarse uno? Bueno, papá, entonces, bienvenido a casa, pues, ahorita anda a almorzar. Ah, gracias. Y, pues, vamos a ver más tarde lo que dice mi mamá, con respecto a que trabajes vos conmigo. Ah.